Me encuentro en este momento con la hija mayor del Dr. Carlos Caicedo, candidato a la gobernación del Magdalena por Fuerza Ciudadana. A mí me gustaría que tú nos hables un poco del Dr. Carlos Caicedo como padre. ¿Cómo es él como padre? Bueno, mi papá es un excelente padre. Siempre se ha preocupado porque tengamos los mejores valores, porque seamos las mejores personas que podemos ser cada día. Y con todo su trabajo que vemos día a día de él, de mostrarnos que se puede ser buenas personas y se puede hacer algo por cambiar la ciudad, el entorno en el que vivimos, y ayudar a los demás más que ayudarnos a nosotros mismos. ¿Cómo ha sido el apoyo tuyo, el apoyo de todos tus hermanos, ahora en este nuevo proceso, porque es una nueva campaña? Bueno, el apoyo es incondicional siempre, de parte nuestra. Estamos siempre pendientes de acompañarlo en las rutas que tenga que hacer, en campaña, estar siempre al lado de él para que él sienta el apoyo. No solo porque lo queremos y porque somos sus hijos, sino porque apoyamos todo lo que él hace y porque sabemos que realmente lo que él hace es lo correcto y que sus convicciones están en lo correcto. Bueno, acabamos de ver que fueron atacados con huevos ahora que entraban acá a la registraduría. Tú como joven, como una persona joven que eres, ¿cómo viste toda esta situación? Bueno, ya es la segunda vez que nos pasaba y es algo que se ve por parte de personas inescrupulosas que al ver que fuerza ciudadana tiene tanta fuerza con la gente, que mueve tantas personas y que lo que estamos haciendo la gente lo ve como lo correcto, reaccionan de esta manera porque no tienen cómo más reaccionar. Si los vencemos en las urnas, los vencemos en el pueblo día a día, les queda atacar con huevos que realmente eso no nos afecta porque sabemos que el pueblo nos respalda y que por 50 mil pesos que le paguen a una persona por tirarnos huevos no nos va a derrotar ni a quitarnos la fuerza que tenemos. ¿Qué fortalezas puede resaltar tú en este momento el doctor Carlos Caicedo? Bueno, su fuerza tanto física, porque todos los días dando un trabajo de sol, sombra, por hacer la campaña, por hacer que esto surja, también su fuerza espiritual, porque es una persona muy fuerte por dentro, porque siempre trata de demostrar lo mejor de sí para que las personas que estemos alrededor de él nos veamos beneficiados por lo que él nos pueda transmitir. ¿Por qué consideras que los magdalenenses deben darle el voto de confianza a tu padre? Porque es una persona que tiene resultados que mostrar. No es un aparecido que llega de la nada a decir promesas y a prometerle cosas a los ciudadanos, sino que realmente él tiene un trabajo ya que mostrar en la universidad primero, luego en la ciudad. Y es por eso que las personas lo respaldan, porque han visto que por parte de él se ven los resultados, se ven cosas físicas, se ven parques, se ven vías, se ven la felicidad de las personas a las que él con esto puede beneficiar.